Mis amigos son una luz, son un corazón, son un sentimiento Mis amigos son palabras que jamás se las lleva el viento Mis amigos son como un sueño, son una ilusión, son como mis hermanos Y cuando me encuentro solo, son los primeros que me estrechan la mano Amigos, hoy hemos llegado a la meta Hoy se cumplen muchas promesas, un mundo nuevo nos espera Ay amigos, hoy ya no somos estudiantes Ahora seremos caminantes Amigos, hoy se acaban ya seis años de peleas, de regaños, de sueños y de ilusión Amigos, son seis años de historias, de amores, de memorias Que hoy convertiré en canción Amigos, tanto tiempo ya ha pasado Lo hemos aprovechado O lo hemos dejado ahí Dígame quien no se ha enamorado De la niña que a su lado Nunca lo deja morir Amigos, hoy hemos llegado a la meta Hoy se cumplen muchas promesas, un mundo nuevo nos espera Ay amigos, hoy ya no somos estudiantes Ahora seremos caminantes Ahora seremos caminantes Y un gran sueño está por venir Amigos, hoy hemos llegado a la meta Hoy se cumplen muchas promesas Hoy se cumplen muchas promesas, un mundo nuevo nos espera Hoy se cumplen muchas promesas, un mundo nuevo nos espera Ay amigos, hoy ya no somos estudiantes Ahora seremos caminantes Y un gran sueño está por venir Ven a Dios, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo